¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Ya estamos listos con la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Defender con ética, profesionalismo, compromiso, pero sobre todo con el corazón y demostrar la fuerza de la garra jaguar, fue la petición del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, a cerca de 300 deportistas y entrenadores que representarán a esta casa de estudios durante la Universidad Nacional 2019 que se lleva a cabo hasta el 17 de mayo. Durante la ceremonia de abanderamiento recordó que esta es una de las justas más importantes porque permite a la Wadi refrendar su alto compromiso con el deporte a través de la sana competencia y complementando la formación integral de los estudiantes. En un ambiente festivo con un gran espectáculo cultural a cargo del ballet folclórico de nuestra casa de estudios, los atletas dejaron de lado rivalidades y fueron partícipes de la inauguración de la Universidad Nacional 2019 que finalizará el próximo 17 de mayo y en la cual se disputan preseas en más de 20 disciplinas. El estadio Salvador Alvarado fue el escenario idóneo para esta magna ceremonia en la cual el rector José de Jesús Williams afirmó que la Universidad Autónoma de Yucatán abre sus puertas a la 23ª edición de la Universidad Nacional en una suma de esfuerzos. Nuestra casa de estudios obtuvo su primera medalla en la Universidad Nacional 2019 gracias al talento, esfuerzo y perseverancia de Irán Alejandro Ortiz Ayala, estudiante de la Facultad de Arquitectura. Combinando sus estudios y entrenamientos, Irán Alejandro se hizo merecedor a la medalla de bronce en la disciplina de esgrima. Música, risas, alegría y una gran convivencia enmarcaron la celebración por el Día del Niño que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Nº 1 ofrecida para los empleados de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán y sus familias. En punto de las 11 de la mañana el grupo Atril 6 y el grupo de teatro de la universidad dieron inicio al espectáculo Soy Cricri, mientras chicos y grandes disfrutaban de marquesitas, dulces y comida. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Sins y Verdad, hasta la próxima.